Música Atacan a balas a comerciante en el barrio San Jorge de Valledupar El hombre recibió dos impactos de arma de juego en la cabeza Y se debate entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad Uno de los presuntos responsables del hecho fue capturado Secretarios del gobierno departamental explican alcances del presupuesto 2021 en la asamblea Gobernador del Cesar dio inicio a pavimentación de la vía llamada La Trochita en el norte de la ciudad Huecos en la avenida Simón Bolívar siguen pendientes de reparcheos Empresa Biojer se encargará del sistema de recolección de basuras en Kirigualá El COPEI recibió carro compactador para mejorar cobertura en el servicio de aseo Con apoyo de entidades financieras la alcaldía de Valledupar entregó kits de alimentos a más de 300 familias en Badillo Histórico Valledupar tendrá equipo profesional de fútbol de salón Suscríbete a nuestro canal de YouTube somos RTA Noticias Hola que tal buenas noches bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Hago el contacto de inmediato con Eduardo Retamoso Polo aquí en la pantalla de RTA Eduardo que tal buenas noches un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes de RTA Noticias Vamos con las informaciones Un hecho que ha alterado el orden público en el mediodía de este miércoles en el barrio San Jorge de Valledupar Dejó una persona gravemente herida debatiéndose entre la vida y la muerte en estos momentos En una clínica de la ciudad mientras que uno de los supuestos agresores fue capturado por la policía Una persona fue herida a balas al mediodía de este miércoles Los hechos se registraron en inmediaciones al barrio San Jorge sobre la calle 21 de Valledupar Al parecer, sicarios atacaron a balas a un hombre identificado como Ramón Mendoza Conocido como Monchón, dueño de la chivera cabina ubicada en ese sector de la ciudad Al momento de la huida, supuestamente uno de los sujetos que atacaron al comerciante Fue capturado después que chocaran la motocicleta en donde se movilizaban El hombre baleado se encuentra en grave estado de salud Producto de los dos impactos de arma de fuego que recibió en la cabeza Y está siendo atendido en la clínica Santa Isabel de esta capital Ubaldo, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes que se conectan a esta hora con RTA Noticias La Asamblea del Cesar definió el cronograma de actividades para los debates de aprobación del presupuesto departamental para la vigencia 2021 El presidente de la Asamblea del Cesar, Miguel Ángel Gutiérrez, dio a conocer el cronograma que se desarrollará para la aprobación del proyecto de ordenanza del presupuesto departamental del Cesar para la vigencia de 2021 Ya tenemos un cronograma fijado para la socialización del presupuesto de la vigencia 2021 Un cronograma que lo hicimos de manera muy responsable para comenzar a socializar Gutiérrez informó que las citaciones a los secretarios para que entreguen las explicaciones de cada sectorial Se iniciaron este 27 de octubre con la Secretaría de Hacienda Y terminarán el 12 de noviembre con la Secretaría de Ambiente y Oficina Departamental de Gestión del Riesgo Irán a la Asamblea a socializar el presupuesto que le corresponde a cada uno de sus sectoriales Que va en vía también del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo El 12 de noviembre se realizará el primer debate al proyecto de presupuesto El 17 se llevará a cabo el segundo debate Y el 18 el tercer debate al presupuesto tasado en 700 mil millones de pesos Juan Luis González fue el joven que falleció a causa de disparos que le propinaron en el barrio primero de mayo de esta capital En el reporte que entregó la policía de este joven dice que fue indiciado por los delitos de homicidio y también por porte de estupefacientes Hoy su padre habló con RTA Noticias y se encuentra inconforme por esto que ha expresado la autoridad a los medios de comunicación José González, padre de Juan Luis González Ospino de 23 años Quien fue asesinado en un taller de soldadura el pasado martes 20 de octubre en el barrio primero de mayo de Valledupar Habló para RTA Noticias y expresó su inconformismo por el reporte que hicieron las autoridades Donde manifestaron que el joven tenía antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, tráfico y fabricación de estupefacientes Pero quiero aclarar que Juan Luis no tiene ningún proceso por homicidio Juan Luis González en ningún momento fue judicializado por homicidio El hombre aceptó que su hijo no era un santo, pero aclaró que nunca asesinó a nadie Porque una persona que esté judicializada por homicidio, eso aparece en las redes que fue en el 2014, debería estar preso Juan Luis González en ningún momento estuvo preso por homicidio Además expresó que tenía anotaciones judiciales por un problema familiar que tuvo con un primo Y en donde la tía lo había denunciado Él tuvo un problema con su primo, con su primo Donde él lo agredió físicamente, ellos tuvieron un intercado de golpes Y desafortunadamente Juan Luis lo agredió y mi sobrino llevó la peor parte Juan Luis fue ultimado por un sujeto que lo abordó y le disparó en repetidas ocasiones Uno de esos proyectiles lo impactó y le cegó la vida Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este hecho que inlutó a toda una familia El senador de la República, Jorge Robledo, ha presentado hoy el movimiento Dignidad Con el que busca desarrollar su actividad política a partir de hoy El senador Jorge Robledo oficializó este miércoles en Bogotá su salida del partido Polo Democrático Alternativo Y anunció el nacimiento de su movimiento Dignidad En rueda de prensa, Robledo dijo que Dignidad es un partido político Que nace para promover la defensa de la producción nacional La democracia, la generación de fuentes de empleo y los derechos de las mayorías Aseguró que su nuevo partido esté en diversos orígenes políticos, sociales y religiosos Y que estará conformado por trabajadores y campesinos, clases medias y empresarios, mujeres, personas LGBTI Y todos quienes quieran transformar a Colombia En 2018, Jorge Robledo obtuvo la tercera votación a ese lado de la República Logrando 229.276 sufragios Ahora, con su nuevo movimiento Dignidad, buscará los votos de los sectores que lo han respaldado Y de quienes están inconformes para lograr objetivos puntuales en las próximas votaciones A Congreso y Presidencia de la República Una persona resultó macheteada Los detalles los tiene a continuación Eduardo Retamosopolo Sorprendidos se encuentran los familiares de Salomón Rodríguez Fonseca De 22 años de edad Joven que fue atacado a malletazos por un hombre en el barrio Brisas de la Popa Hechos ocurridos la mañana de este miércoles siendo aproximadamente las 9 y 30 am Salomón, de oficio llantero Sufrió heridas en la cabeza, brazo y pierna Por lo que tuvo que ser llevado hasta el hospital Eduardo Arredondo Baza Se de la Nevada, donde le tomaron puntos de sutura Y posteriormente fue trasladado hasta la clínica Arenas En donde en estos momentos se recupera bajo atención médica Los familiares de la víctima manifiestan que no entienden por qué el joven agresor Fue a tratar de quitarle la vida a Rodríguez Fonseca Expresaron que ya lo tienen identificado Las autoridades están tras la pista del supuesto hombre que con mallete en mano Atacó en diferentes oportunidades al ciudadano en la avenida principal del barrio Brisas de la Popa Es tiempo para hacer nuestra pausa para comerciales y de vuelta a otras noticias en esta emisión de RTA La pandemia por la COVID-19 ha causado más de 960 mil muertes en el mundo Por eso, ahora más que nunca debemos seguir cuidándonos y no bajar la guardia Sigue estas 5 reglas de oro para cuidarnos entre todos 1. Lávate las manos frecuentemente 2. Mantén distanciamiento físico de mínimo 2 metros 3. Usa correctamente el tapabocas 4. Aplica las medidas de limpieza y desinfección recomendadas 5. Identifica los síntomas y actúa a tiempo Grupo Energía Bogotá, cuidándome y cuidándote Esta es la campaña de prevención y autocuidado en nuestros territorios No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor Llegó nuestro Super Hero ganador recargado Con Super Heroes ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos Sí, 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo tus giros por Super Heroes Pregunta a tu asesora por el nuevo Super Hero ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero Colaborador autorizado y vigilado en Binti Aplica condiciones y restricciones Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen Hemos creado nuestro nuevo servicio de Domi Diagnóstico A través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes También contamos con traslado médico asistido Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Radiología e imágenes Doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Pensando en la salud visual de la comunidad infantil de Valledupar y del Cesar Invita a todos los niños de 5 a 12 años a una consulta de octometría totalmente gratis La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Comprometida con la salud visual de los niños de Valledupar y del Cesar Solicita tu cita al Call Center 5894044 La Fundación Clínica Oftalmo Piñeres Mantiene los más estrictos protocolos de bioseguridad Para la prevención del contagio COVID-19 por la salud de la comunidad Hemos visto ya responsabilidad social de algunos visitantes Lo hemos visto cumpliendo con su tapabocas Algunos traen su alcohol La asociación como tal hemos situado algunos puntos con lavamanos Y puntos con recesión de gel para dicho manejo Y pues nada, súper chévere, lugar muy bonito Se nota que tienen todas las medidas de bioseguridad Estoy súper contenta de poder volver acá al río En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros Y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones Es que todos los corregimientos gocen de agua potable Hoy está la presencia de Endupar Queriendo con ello manifestarle el apoyo a cada uno de estos corregimientos En el sentido no solo de capacitarle a los fontaneros Para que cuando llegue la operación Estar ellos muy bien preparados Sino asesorarlos en el tema técnico También queremos asesorarlos en la estructuración de la operación Ya sea que les podamos brindar herramientas jurídicas Para que las ligas de asociación de usuarios puedan operar estos acueductos Ve a tiempo que el COVID no te detenga Soy sobreviviente de un cáncer de seno Y hoy quiero invitarlos a sumarse a la prevención del cáncer de seno Y llevar este mensaje con amor a toda la ciudad Su salud es la prioridad No la descuide Asista a sus exámenes y controles Llame ya a la Liga contra el Cáncer Seccional Cesar Y aparte su cita Teléfonos 570-3200-571-3567 Celular 310-641-1437 Nubes de azúcar Una explosión de sabor, color y diversión Disponibles en la ciudad de Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Bioher es el nuevo operador del servicio de recolección de residuos sólidos En el municipio de Chiriguana La empresa Bioher llega a Chiriguana A solucionar la histórica problemática Que padece el municipio en cuanto a la recolección de residuos sólidos Que a pesar de algunos esfuerzos institucionales No se ha logrado mejorar completamente De acuerdo con el alcalde Carlos Iván Camaño Quien entregó un contexto sobre los inconvenientes Con el relleno sanitario del municipio Y sobre el cual la Corporación Autónoma Regional del Cesar Ha realizado varios llamados y exigencias Por tal motivo, el mandatario explicó que se han adelantado diferentes acciones Y se ha optado por recibir la llegada de Bioher a este municipio Además, señaló que esta empresa llega al territorio No solo para operar las basuras Sino para ser un aliado de la administración Y generar empleo La prestación del servicio Iniciará el 3 de noviembre de 2020 Y su facturación a partir del mes de abril de 2021 Su operación comenzará en la cabecera municipal En el cruce y en la estación Para luego pasar a Rincón Hondo Arenas Blancas y Poponte No obstante La empresa estará en el municipio de Chiriguana Hasta que se intervenga el relleno sanitario El cual se encuentra en estudio y en proyecto Se cumple un proceso por homicidio Aquí en el departamento del Cesar Los detalles en la siguiente nota Un proceso penal por el delito de homicidio Enfrente al ciudadano venezolano Jordan Araque Viviesca De 24 años Quien fue detenido por la Sijín de la Policía Y sindicado por la Fiscalía Novena Seccional Adscrita a la Unidad de Vida Del crimen de José Enrique López Castillo El asesinato ocurrió a la madrugada Del pasado 13 de septiembre En la carrera 18D Con calle 42 del barrio Vallemesa En Valledupar Cuando Araque Viviesca Salía de un hospedaje Y fue interceptado Por José López Castillo Quien presuntamente Lo iba a despojar de sus pertenencias Araque Viviesca Reaccionó Y le propinó pedradas Y puñaladas Que luego determinaron el deceso El procesado Fue cobijado por un juez De control de garantías Con medida de detención domiciliaria Luego de que la Fiscalía Manifestara que el indiciado No tenía antecedentes penales Ni anotaciones En el sistema penal Oral acusatorio Además tuvieron en cuenta Su arraigo familiar Positivo Y su aparente actuación En defensa propia Con el apoyo De entidades financieras La Alcaldía de Valledupar Entregó más de 300 kits alimentarios En Vadillo 600 kits de alimentos Fueron entregados A mujeres gestantes Adultos mayores Y niños o niñas En condición de discapacidad Del corregimiento de Vadillo En total Fueron más de 300 familias Beneficiadas La entrega se realizó A través de la Oficina De Gestión Social Y los kits Fueron gestionados Ante las entidades financieras Da Vivienda Y Seguros Bolívar El objetivo Es mejorar Las condiciones nutricionales De esta población La primera dama Del municipio Laura Sierra Manifestó que Para la administración Es prioridad Llevar los distintos Programas sociales Y toda la oferta Institucional A la población De los corregimientos En Vadillo También se realizó Charla preventiva Liderada desde El programa Adulto Mayor Desde la Oficina De Gestión Social Frente al Cáncer de Mama Para Hombres y Mujeres De la Tercera Edad En el marco Del Mes Rosa Que se conmemora Internacionalmente El municipio El municipio El Copay Recibió un carro Compactador Para mejorar La cobertura En el servicio De aseo De esa localidad Después de varias Mesas de trabajo En las que el alcalde Del municipio De El Copay Francisco Mesa Altamar Insistió en la importancia De contar con un nuevo Carro compactador Fue entregado El vehículo De 25 yardas Cúbicas Que permitirá Mejorar la calidad Cobertura Y continuidad Del servicio De aseo En el municipio Se da impulso De hacer mejor Las cosas En la atención Regular y continua Del servicio De aseo La entrega La hizo el gobierno Departamental De la mano De Aguas Del Cesar S.A.E.S.P. Supervisora Del esquema Regional de aseo El mandatario Agradeció La respuesta Positiva Que tuvo La empresa A la gestión Que como primera Autoridad Venía adelantando Para lograr La mejora En la prestación De servicio De aseo Destacando Además El compromiso De la gobernación Del Cesar Con el municipio De esta manera Nuestro señor gobernador Él está cumpliendo Al COPEI Un compromiso Que él adquirió Con esta municipalidad Para que los servicios Públicos Fueran atendidos De forma Eficiente Regular Y continua De acuerdo Con esto El gerente De la empresa Bioher Carlos Cubillos Explicó Que esta entrega Responde A las mesas De seguimiento Que lideró El alcalde Municipal Por las diferentes Quejas Prestadas Por parte De los usuarios Del municipio Nosotros tomamos Esa determinación A partir De unos compromisos Adquiridos Y hoy por hoy Estamos haciendo Una recuperación Bastante amplia De todos Estos parajes Que han sido Impactados De manera Negativa Por su parte La directora De operaciones De aguas Del Cesar Janet Arenas Anunció Que aparte De la entrega De este carro Compactador Se está dialogando Con el alcalde Para atender Problemas De servicio De agua potable Y saneamiento Básico En el municipio Para lo cual Se le hará Acompañamiento A la empresa De servicios públicos Para que logren Mejorar Sus indicadores De eficiencia Vamos a una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Somos La respuesta La pandemia Por la COVID-19 Ha causado Más de 960 mil Muertes En el mundo Por eso Ahora más que nunca Debemos seguir cuidándonos Y no bajar la guardia Sigue estas Cinco reglas De oro Para cuidarnos Entre todos Uno Lávate las manos Frecuentemente Dos Mantén Distanciamiento físico De mínimo Dos metros Tres Usa correctamente El tapabocas Cuatro Aplica las medidas De limpieza Y desinfección Recomendadas Cinco Identifica los síntomas Y actúa a tiempo Grupo Energía Bogotá Cuidándome Y cuidándote Esta es la campaña De prevención Y autocuidado En nuestros territorios Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser Libre de una manera Responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Y tú Ya sabes Qué es lo mejor De estudiar En Instecom Que aprendo En tiempo real A través de Secciones en vivo Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento permanente Y bienestar social Además Contamos con una Plataforma interactiva Para el aprendizaje En casa En Instecom Participamos En seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo Vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Me pongo al día Con Corpo Cesar Por la resiliencia Ecológica Del Cesar Paga tus obligaciones Con beneficios Históricos Para que juntos Construyamos Proyectos que permitan Mejorar la calidad Ambiental En el departamento Aprovecha esta jornada Única En la que obtendrás Descuentos Del 80% De los intereses Hasta el 30 de noviembre Solicita tu estado De cuenta A través de nuestra Página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo Disfruta De los descuentos Y contribuye Con el ambiente Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También Constructora Garbajal Y Soto Entregará próximamente Las dos primeras Torres del moderno Edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente Inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces Lo mejor Te mereces Vivir en Las Camellias El nuevo proyecto Urbanístico De Carvajal Y Soto 33 espectaculares Apartamentos Para vivir bien Otro proyecto Exitoso De constructora Carvajal Y Soto Todas las delicias Del Guineo Verde Las tiene Guineo Fex Pide el tuyo Como quieras Llama ahora Y prueba uno Guineo Fex Una deliciosa Experiencia Cada día Guineo Fex Los originales Llegó Nuestro Super Hero Ganador Recargado Con Super Heroes Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones De pesos Si 5 millones De pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros Por Super Heroes Pregunta a tu asesora Por el nuevo Super Hero Ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay Super Hero Colaborador autorizado Y vigilado Aplican condiciones Y restricciones Olímpica Estéreo La emisora Más Escuchada De Colombia Alcaldía de Valledupar Entrega herramientas Tecnológicas A la comunidad De los corregimientos De Aguas Blancas Y Mariangola Con el objetivo De respaldar A los estudiantes En estado De vulnerabilidad En el proceso De aprendizaje Virtual El gobierno Municipal De Valledupar Entregó Herramientas Tecnológicas Y conectividad A la comunidad Educativa De los corregimientos De Mariangola Y Aguas Blancas Se adicionaron 1.386 Tabletas A las 2.773 Que fueron entregadas A las 27 Instituciones Educativas Focalizadas En el municipio Por las autoridades De salud Sumando así 4.159 Estas tabletas Y las 19.000 SIMCAR Permiten que los estudiantes Puedan recibir Una educación virtual Con calidad De mismo modo El alcalde De Valledupar En compañía De la Secretaría De Obras El Secretario De Educación Y Concejales Realizó un recorrido A las obras De infraestructura Que se realizan A través del Fondo de financiamiento De la infraestructura Educativa Que busca generar Ambientes óptimos Para los estudiantes De la zona rural En total Son 650 millones Que están divididos En 500 millones De pesos En obras Para mejoramiento De comedor escolar Cocina Redes hidrosanitarias Eléctricas Y cubiertas Que se realizan En la sede Juana de Atuesta De Mariangola Y 150 millones De pesos En obras De mejoramiento Obras de saneamiento Básico Baterías sanitarias Y cubiertas En la sede Escuela Rural Mista Número 1 De Aguas Blancas Francisco de la OVIVES Está en directo Desde su residencia Para contarnos Un hecho histórico Que se vivió En nuestro país Hace más De 40 años Pacho Buenas noches Bienvenido Hola buenas noches Ubaldo Iván Retamoso Nuestro saludo Muy pero muy especial Hoy es un día importante Porque hoy Estamos celebrando Los 48 años El título mundial De Antonio Cervantes Kit Pambelé Este gran boxeador Colombiano Libra por libra El mejor boxeador Que ha dado Nuestro país Frente a Peppermint Fraser Título mundial Walter Junior En la ciudad De Panamá En el gimnasio Nuevo Panamá Fue esta pelea Que se realizó allí Ganando el título mundial En el décimo round Antonio Cervantes Kit Pambelé Luego vinieron Algunas defensas Importantes De Antonio Cervantes Kit Pambelé Frente a León Furuyama Por ejemplo Un japonés Al cual pues Le dio muchísima lidia Pelearon 15 rounds Posteriormente a eso Vino un muchacho De República Dominicana Miguel Montilla Vino Chang Kim Lee Un coreano Esta pelea Fue en Cartagena Y en la cual Hubo alguna polémica En torno a una pantaloneta Que utilizó Kit Pambelé Esta pantaloneta Traía los colores Este Colombia Amarillo, azul y rojo También peleó con Cadota Esa pelea con Cadota Aquí un japonés Se vio a las 5 de la mañana Porque fue precisamente En el Japón En Tokio Donde se realizó Este combate Posteriormente a eso Peleó en Maracaibo Venezuela Contra Nicolino Loche A quien Nicolino Le había ganado A Pambelé Y posteriormente Cuando Pambelé Es campeón del mundo Van a Maracaibo En Venezuela Y le gana a Nicolino Y le gana a Nicolino Loche Para recordar a este gladiador A este boxeador colombiano Que nos dio tantas Pero tantas alegrías Que los hacía levantar A las 5 de la mañana Para prender los televisores Y ver sus peleas Las que hacía Particularmente Pues en países como Japón O Corea De modo que Esta es una fecha importante Y por eso la queremos destacar Aquí en RTA Noticias Valledupar tendrá Un equipo profesional De fútbol de salón femenino Según lo han informado Las directivas Del Real Valledupar Real femenino Así se llamará El equipo profesional De fútbol de salón femenino De la ciudad de Valledupar Bueno Hoy se cumple Una de las expectativas Que teníamos Desde el año 2018 Y era la conformación Del equipo De fútbol de salón Real femenino La noticia La confirmó A RTA Noticias El presidente De la liga De esta disciplina En el departamento Del Cesar William Dan Ariño Equipo que Estará participando En este año En la superliga Que realiza La federación colombiana De fútbol de salón Y la división nacional Este certamen Dará inicio En el mes de diciembre Y se realizaría Con la presencia De 12 equipos Quienes hoy Ponemos la apuesta A nuestros deportistas No solamente De la ciudad de Valledupar Sino del departamento Del Cesar Con miras A lo que serán Los clasificatorios Y juegos nacionales 2023 Que es lo que Nos estamos enfocando En estos momentos Están trabajando 20 chicas De los diferentes Clubes femeninos De la ciudad Para el inicio Del campeonato Serán dos De las jugadoras Seleccionadas Termino esta emisión De RTA Noticias Gracias por la sintonía Que tengan todos Muy buenas noches De la ciudad de Valledupar De la ciudad de Valledupar Gracias por ver el video.